¡Hola madridistas! De ridículo en ridículo, Cristóbal Soria saca pecho pensando que su presidente dio la mejor rueda de prensa de la historia. Es retratado por supuesto por José Ángel Sánchez en algunos de los comentarios y después el confidencial nos ejemplifica ya de manera más concreta las tres veces que se ha demostrado que Franco, al que favorecía, era el club bravurana. ¡Venga, empezamos video! ¡Hola madridistas! ¿Cómo están? Muchas gracias por acompañarme en un video más en el canal. Les prometo que es el último video del tema, de este tema por el día de hoy, por la tarde directazo hablando de nuestro Real Madrid. Así es que, si de verdad aún no formas parte de esta gran familia blanca, ¿qué esperas? Suscríbete para estar con la mejor comunidad de YouTube, Real Madrid. Pero bueno, empezamos leyendo precisamente este artículo del confidencial que es de los que siempre ha estado dándole más fuerte y recio al tema del caso Negreira. Lo leemos de manera muy rápida porque ya esto está más que evidente que lo que dijo el presidente Laporte, la ridiculeza, el sinvergüenza en la rueda de prensa es más que falso. Estas fueron las veces que el FC Barcelona condecoró a Franco la relación del club con el dictador. El club bravurana votó en una asamblea de compromisarios en el año 2019 retirarle las medallas con un 99% de apoyo de los allí presentes tras años de ser reclamado por los socios. Una de las peticiones que se venía repitiendo en las últimas décadas en el FC Barcelona se hizo revidar en la asamblea del compromisario del año 2019 con José María Bartomeu como presidente del club bravurana. Los socios decidieron, con una amplísima mayoría que llegó hasta el 99%, retirarle las condecoraciones que había entregado Franco años atrás. Por supuesto, no quieren que haya evidencia de que era el franquismo quien apoyaba también al FC Barcelona. En total, fueron tres, siendo condecorados en primera ocasión en el año 1951 y las dos posteriores tenían un lugar en 1971 y 1974. Varias décadas más tarde, los culés le retiraron definitivamente las insignias, justificando por boca del propio Bartomeu que no se pudo hacer antes por la falta de documentación necesaria que ha aparecido después. Es un homenaje a los socios que ya no están y que vivieron ese periodo, dijo el entonces presidente. Las veces que el Barcelona condecoró a Franco. La historia del Barcelona y el dictador tuvo su primer capítulo en el año 1951. El presidente de los bravuranas, por entonces Agustín Montal Galvart, le entregó al caudillo una insignia de oro el 27 de mayo de 1951. El mandamás del club se quitó su propia insignia para colocársela a Franco después de ganar la Copa del Generalísimo, ese mismo día imponiéndose por 3 a 0 a la Real Sociedad en la final. Esta primera condecoración llegó sin que hubiera acuerdo o aprobación previa entre los socios, recibiendo el presidente una nueva insignia meses después tras haberle regalado la suya. Hasta parece un chiste desde antes, ¿no? La segunda ocasión se produjo en 1971, concretamente el 13 de octubre, en una visita a la Junta Directiva del Barcelona al palco de Pardo junto al jugador José Cimitier. Con Agustín Montal Costa a la cabeza, el club le entregó una medalla de oro a Franco como agradecimiento al dictador por su colaboración en la construcción del nuevo pabellón polideportivo del equipo, el Palau Blaugrana. El mandamás le hizo entrega igualmente de un álbum de fotografías del nuevo recinto, pese a que las actas del club no constataron las condecoraciones al caudillo. Y finalmente la tercera y última fue en el año 1974, siendo aún Agustín Montal Costa el presidente del Barça. Este se entregó debido a que la asamblea votó a favor de que se le fuera otorgada la medalla de oro a la peña blaugrana de Manresa. Pero el propio presidente afirmó que este debía ser para el caudillo, debido a la norma no escrita que aplicaba que las instituciones de nueva creación siempre se tenían que otorgar por primera vez a Francisco Franco. Por ese motivo el 27 de febrero de 1974, la Junta Directiva Blaugrana regresó al Palacio de Pardo para condecorar al general. Si te preguntan por qué si el Real Madrid es el equipo de Franco, pásales este videito, no te cuesta nada, ayuda mucho al canal a seguir creciendo, suscríbete por favor, pásales este videito y que te digan entonces quién es el que tenía condecoraciones. Por cierto el Real Madrid no ha quitado las condecoraciones que le dio a Franco, ¿saben por qué? Porque el Real Madrid jamás condecoró a Franco. Ahí está la respuesta y vámonos con lo de J. Jordi. Perfecto, yo he visto un Laporta muy tranquilo, he visto un Laporta tranquilo porque es que está muy tranquilo y el aficionado del Barça, el socio del Barça cada vez, bueno los que ya estábamos tranquilos del principio pues imagínate, pero cada vez si algún socio del Barça tenía dudas, escuchando al presidente, diría presidente en mayúsculas, todavía se ha quedado más tranquilo. Ha desmontado la campaña, ha desmontado la campaña en un par de horas, ha desmontado la campaña que muchísimos medios y muchísimas personas interesadas llevan haciendo desde hace, pues bueno desde que salió el tema este. Me ha quedado claro que, y va a quedar claro en el juicio, y va a quedar claro en el juicio de que el Barça en ningún momento ha hecho ningún pago para intentar fluir. Primero este video tonto, no sacando pecho, presidente en mayúsculas, ha quedado claro, ha quedado claro en qué, en quién, pedazo de tonto, perdón, pero es lo único que lo puedo decir. ¿A quién le ha quedado claro? A ti simplemente y a la más aborregada del FC Barcelona que sigue pensando que su presidente dio la mejor conferencia del mundo. Luego, vienes precisamente con esto de José Ángel Sánchez, y espero que quede muy claro por qué para mí, José Ángel Sánchez, Diego Plaza y algún otro que otro ahí por el chiringuito, sí me merecen por lo menos un poquito de respeto. Fuera de eso, J. Jordi, es un meme. ¿Qué tal, José? Game over, ¿no? Se ha acabado ya el caso Negreira. El caso Negreira ha tocado a su fin. Creo que después de las dos horas insoportables que hemos tenido que aguantar del presidente del FC Barcelona, que creo que le ha hecho un daño institucional a una de las mayores entidades deportivas que hay en el mundo, es para que estuvieran los culés preocupados y estuvieran solicitando y pidiendo unas elecciones nuevas. Creo que ha sido, en algunos momentos, me tengo que pensar el adjetivo idóneo. Sí, cuidado, no te compliques la verdad. Me tengo que pensar el adjetivo idóneo. Solo pido tener el mismo tiempo luego. Creo que el mundo del fútbol hoy respeta menos al FC Barcelona de lo que le respetaba antes de la comparecencia de Joan Laporta. No ha aportado absolutamente nada, absolutamente nada. Ha sido una rueda de prensa y una comparecencia completamente populista. Franco, el Real Madrid, el Estado español, la UEFA. Cero autocrítica, cero autocrítica. Lo más cercano a la autocrítica ha sido cuando ha dicho que hoy en día Compliance a lo mejor le recomendaría que no tuviera esa relación. Los informes de los hijos, los informes del hijo aquí no pintan absolutamente nada. No ha sido capaz de responder, no ha sido capaz de enseñar un solo informe de Enriquez Negreira. No ha sido capaz de salir al frente. 629. No ha sido capaz de sacar un informe de Enriquez Negreira. Ha utilizado... 629. Ha dicho que están muy bien redactados y muy bien hechos. Ha utilizado al hijo de Enriquez Negreira porque ha sido incapaz de decir por qué tenían a Enriquez Negreira. Esa es la realidad de la rueda de prensa de Joan Laporta. Lo de las relaciones con el Real Madrid es absolutamente circunstancial. Da absolutamente igual. Todos sabíamos que iba a meter al Real Madrid en la ecuación. No, el Real Madrid se ha metido solo entrando en una acuación particular. El Real Madrid se ha metido solo. No, 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 cambies el relato. No, no, no estoy cambiando el relato, Jota. Jota, no estoy cambiando el relato. Que el Real Madrid se ha metido solo. El Real Madrid ha hecho lo que tenía que hacer. Y luego es verdad que hay cosas que, como decía el gran José Mourinho, por muchas veces que repitas una mentira, no se convierte en verdad. No se convierte en verdad. La época de mayor sequía de títulos del Real Madrid es con Francisco Franco, con el dictador. Esa es la gran realidad. Y entonces hablar del equipo del régimen, un club, un club que fue salvado de la quiebra en tres ocasiones con tres recalificaciones, que fue condecorado en tres ocasiones con Franco, que ganó siete ligas y nueve copas con Franco, creo que por mucho que quiera utilizar el victimismo, el victimismo, el victimismo de Cataluña, del Estado español, como ha repetido. Bueno, no les tengo por qué explicar más este video. Creo que es lo que todos vimos. Es el reflejo de la rueda de prensa. Y luego la parte final, sobre todo del video, es el reflejo de lo que es el barcelonismo más radical, sobre todo en esos temas. Cota Jordi diciendo falso, 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 sin escuchar, solamente hablando, sin escuchar, solamente repitiendo, insisto, lo que vienen escuchando, negando absolutamente todo. Falso, 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 falso. El Barcelona es bueno para ellos, con o sin pruebas. Y así lo va a seguir siendo. Y los dejo con este último video para que lo analicen un poquito. Parece la mayor locura lo de Negreira es una broma, comparado con lo que ha hecho el Real Madrid durante 70 años. La gente, la invito, la invito. El señor Albeñis, apuntar. Señor Dieste, señor Colina, señor De Cárcer, señor Aranguren, señor Álvarez, señor Saura y señor López. Ex directivos, ex jugadores del Real Madrid y socios del Real Madrid. Que eran los presidentes, no el vicepresidente, no, los presidentes durante 70 años del Comité Técnico de Árbitros. Que estos sí designaban qué árbitros iban a apitar a su equipo. Yo pensaba, Juanfe, que la rueda de prensa había terminado a la una. Os interesa. Yo pensaba, Juanfe, que la rueda de prensa... José, José, de verdad, acabo. Venga, sigue con Franco, sigue con Franco que queremos decir a día de hoy. Venga. A vosotros lo que os fastidia es que durante 10 años os hemos dado un repaso. Está manchado. Ya no solo a nivel de títulos, sino de la manera que lo hemos hecho. Eso es lo que te interesa en la campaña. No, 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 esa es la realidad. Porque os ha hecho tanto daño. Está con la sombra de duda. Ya no el triplete y los tripletes y el sextete, sino cómo lo hacíamos, que es la envidia de todo el mundo futbolístico. Os ha dado tanta rabia que os tenéis que excusar con algo que no existe. Y se va a demostrar la justicia. Yo pensaba, Jota, que la rueda de prensa había terminado a la una de la tarde, pero no. Veo que sigue, veo que ha durado 25 minutos más con Jota Jordi como extensión de Joan Laporta. Pensé que había terminado y que habíamos tenido el sufrimiento ya pasado. Y tenemos otros 25 minutos más de una huida hacia adelante, que es lo que ha hecho hoy Joan Laporta. Una huida hacia adelante. En vez de anteponer los intereses que ahora mismo en todo el mundo, por cierto, que ha hablado de la UEFA y ha dicho que Cefelín ha sido prudente, creo que se han perdido las últimas declaraciones del presidente de la UEFA, donde dice que es el mayor escándalo que él ha vivido. Entonces, creo, Jota, Jota, de verdad, Jota, si lo que tienes que hacer es, como socio culé, terminar este tweet, quitarte los auriculares, ir a las oficinas del FC Barcelona y decir, señor Laporta, convoque elecciones, señor Laporta, hay que depurar responsabilidades, señor Laporta, llame a los otros presidentes y vamos a empezar a hacer, pero este club no puede seguir así, no puede seguir así este club. ¿Cuál es la pregunta, Jota? Pasó exactamente lo mismo. Cuando le comienzas a decir en cara a sus verdades, comienzan a hacerse los tontos, como incluso estos mismos lo dijeron, ¿no? Para ver si se puedan salvar algunas cuantas cositas. Después, sacando ahí otra vez, metiendo al Real Madrid, diciendo que esto es que aquello, no sé qué tanto. Pero es que presenta las pruebas, y tú tienes las pruebas de la fiscalía, como cualquier persona normal con una neurona en el cerebro, y presente esas pruebas para intentar justificar lo que con el Barcelona está pasando ahorita, ¿no? Que mediante esas pruebas se puede llegar a justificar y ojalá se llegue a demostrar todo lo que está pasando con el caso de corrupción más grande en la historia del deporte. Y vuelvo a repetir lo mismo. No tiene, lo dijo bien José Ángel Sánchez. Es un relato que se sigue repitiendo, que viene, por supuesto, desde muy arriba, que en teoría más arriba es Joan Laporta, y que luego, mediante estos personajes, se va extendiendo a otras personas. Por cierto, un videíto final, lo de Cristina Cubero, dejando de ladito a J. Jordi, que es un chiste, es un meme también, al igual que Cristina Cubero, por cierto. Pero luego nos preguntamos, ¿por qué no? O sea, como Murillo. ¿Por qué? ¿Por qué la pasan las cosas? Bueno, pues, ¿quién es la persona que está justo a ladito de la puerta después de salir de la conferencia de prensa? Acá anda muy contentillo, muy feliz, como si hubiera dado, insisto, la mejor conferencia de prensa de la historia. Gracias. Sí, correcto. Cristina Cubero. Madridistas, nos vemos más por la tarde. Sin más, activen la campanita, comparten el video para llegar a más Madridistas. Si te gustó el video, regálame un like y suscríbanse al canal, los que aún no lo están. Venga, nos vemos en el próximo video. ¡A la Madrid! ¡A la Madrid!